Hola chicos, el cuento de la Biblia de Emiliano que vamos a leer hoy se titula Esto no es un gato de David LaRochelle Esto no es un gato Miren van los tres ratoncitos a la escuela Caminando y aquí nos está viendo una rata malvada como con cara de mala verdad Esto es un gato, les dice la maestra Lección de hoy, reconocer el peligro Les está enseñando como es un gato a los ratoncitos verdad Esto no es un gato, que es un conejito Ella dice un conejito, le está muy atento escribiendo Y se empieza a asomar por aquí Esto no es un gato Y les enseño una mariposa Chicos, que es esto que se está asomando cada vez más por la ventana Esto no es un gato Esto no es un gato, es un helado Ella dice, mmm, que rico Y él, mmm, tiene sueño Y él sigue apretado escribiendo todo lo que dice la maestra Y acá, chicos, que se está metiendo por la ventana Esto no es un... Oh Se metió por la ventana Esto es un gato, dice la maestra Oh, ya se metió al salón Él está como pensando si es un gato El pesgadito está muy asustado Ella está un poco dudosa y he dormido Esto es un gato, les dice la maestra ¡Es un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! Y la maestra ¡Un gato! ¡Gato! Y ahora sí salieron todos corriendo porque se había metido un gato al salón Ah, ¿un gato? ¿Qué es esto que trae aquí? Este es un gato muy extraño Esto es un gato Está comiendo queso Los gatos no comen queso ¡Esto no es un gato! Es la rata malvada que los estaba viendo al inicio del cuento ¡Esto es un gato! Este sí que es un gato, chicos Y miren, la rata malvada ahora sí está muy asustada Ya se le cayó el disfraz y todo Y miren El gato se fue a perseguir a la rata Y los ratoncitos están como ¿Qué fue lo que acaba de pasar? Y colorín colorado Este lindo cuento se ha terminado ¿Cómo ven, chicos? ¿Les gustó? Muchas gracias por haber leído este cuento con nosotros Nos vemos muy pronto Para conocer otra historia de la Biblia de Emiliano Si te gustó el video, suscríbete al canal ¡Bye, bye!